¿Vamos con algo de la música disco? ¡Oh, perfecto! ¡Adelante! Rolando, Los Años And I don't know if I'm being foolish Don't know if I'm being wise But it's something that I must believe in And it's there when I'm looking in your eyes Love is in the air And the rises of the sun Love is in the air When the day is getting out And I don't know which your relation Don't know if it's coming true But it's something that I must believe in And it's there when I reach out for you Love is in the air Love is in the air It's just walking back to me Yeah, she's walking back to me Oh, pretty woman No, ahí no Aquí está el pato, hombre Aquí los casa Aquí los casa Aquí los casa Nomás déjame ver con quién Y te contrato El pelado El mal del pelado Casi nada, ¿verdad? Oye, pues, ¿cómo ves de una vez otra? Otra, ¿cómo ves de una vez otra? Sí ¿Vas a platicar tantito? Vamos No, no, no No, es que el público Nos está clamando que otra El público Ruja Ah, ok Así que, ¿ahora con cuál Los vas a deleitar? Vamos a cantar esta canción Para todas las mujeres del mundo Porque todas las mujeres Son hermosas Si no fuera por las mujeres ¿Qué hubiera pasado con nosotros los hombres? No, pues, discúlpame No existirían Pues nos dábamos la mano Unos con otros, compadre Para todas las chicas bonitas del mundo Para todas las mujeres Que Dios nos dice ¡Pána, venga, hey! ¡Sale! ¡Fuya! 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 Pues dentro de rock and rock también hay romanticismo, ¿verdad? Sí. Esta canción va a quedar para todos aquellos que se van hasta Las Vegas se van a casar. Y les toca esta canción de Miss Prelly. Vegas con el pato, yo les canto la canción. Esto que dice, así. Para todos los enamorados del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 pues dentro de rock and rock también hay romanticismo si esta canción va a quedar para todos aquellos que se van hasta las vegas se van a casar y les toca esta canción de Mr. L vengas con el pato yo les canto la canción esto que dice así para todos los enamorados del mundo wise men say only for rose but I can't help falling in love with you shall I say go be a safe if I can't help falling in love with with you like a river flows surely to the sea darling so it goes someday are meant to be take my hand take my one life too to be to be to be to be to be solid got a board of westbound 747 and the days before decided what to do oh that talks of opportunity to be to be breaks the movies run through is sir seems never rains in southern california since i walked in the kind i've told before it never rains in california but girls don't they warn ya it pours many pours to be